Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video con los chiles de ayer, de hoy, de mañana y los de la próxima semana, aunque ustedes no lo crean. ¿Y qué está pasando mis queridas almas chismosas? Hoy les traigo un nuevo drama entre nuestra querida amiga Gina Calderón versus Manuela Gómez. Y es que desde hace algunos días atrás, Gina Calderón ha estado muy vocal en sus redes sociales en contra del casting que se está realizando para la nueva edición del 2025 del reality La Casa de los Famosos. Y es que Gina Calderón aseguró que presuntamente y supuestamente la planilla de convocados literalmente eran como un mueble. Y esta palabra me hizo acordar de esta serie de MTV La Casa de los Dibujos. Y una opinión muy personal mía de mí antes de pasar con las declaraciones que hicieron. Gina Calderón en contra de su ex-mejor amigo ahora Valentina Lázaro y de Manuela Gómez. Si bien Gina Calderón es conocida para bien o para mal, siento que ella hubiera sido una buena participante en dicho reality. Porque tanto como en televisión y en redes sociales, Gina Calderón es conocida. Eso si no nos digamos mentiras, para bien o para mal, pero la muchacha es conocida por muchos en Colombia. Así que Gina Calderón hubiera sido un buen elemento, pero a mí por ahí me llegó alguna vez una información por qué Gina Calderón no ingresó en este año a la Casa de los Famosos. A continuación los dejo con las declaraciones que hicieron los implicados en este chismesito. Yo les digo una cosa, Valentino o Valentín falso, era amigo mío, pero la verdad que me parece que ya. O sea, colapsó todo de todo. O sea, y lo hago públicamente porque cuando yo soy amiga, si no prima, soy amiga amiga. Pero cuando alguien ya me parece hostigante, fastidioso, ya me cae como una patada en el trasero, lo digo enfrente. O sea, no debería llamarse Valentino, sino como no sé. O sea, él trata de ser amigo de todo el mundo y al final no es amigo de nadie. Lo hago públicamente, desde hoy me considero su enemiga para siempre y por siempre. Como dicen por ahí, a un bagazo, poco caso. Eso es pura envidia. Y pues sí, pues sí, me voy a quedar vendiendo mis postrecitos. Y vamos a ver, vamos a ver si voy a hacer un mueble más en la Casa de los Famosos. Yo sé que los colombianos me van a apoyar en las votaciones. A ver qué, qué va a pasar, ¿ah? La envidia, la envidia. Bueno gente y mis queridas almachismosas. Y luego de ver las declaraciones que hicieron estas dos respecto a este tema, ustedes que piensan al respecto, ¿debió o no estar Gina Calderón en dicho reality? ¿Creen que Manuela hará un buen papel en esta nueva versión? ¿Cómo lo hizo anteriormente en los realities donde participó? Yo creo que Manuela es un buen elemento y tal vez la madurez de los años. Veamos una nueva versión de ella, pero como siempre les digo, amanecerá y veremos qué sucede con esta situación. Por favor, no se olviden de comentar, regalarme un like y si también quieren compartir este video para que llegue a muchas más personas sumosas, yo se los agradecería mucho. Yo me despido de ustedes sin antes decirles, muchas gracias por ver y será hasta una próxima ocasión.